Me recuerdo, el día que te conocí, tú me estabas sonriendo y me hiciste sonreír Me recuerdo, como si fuera ayer, no quería enamorarte, no me entiendes a los que Es que me han hecho tanto daño, me han sufrido tanto engaño, con tantos besos de mentira, pero el mundo gira y ir Y tú llegaste, y la vida me cambiaste, y todo lo que siento es cuando estoy lejos de ti Oh, fuego, fuego, yo me prendiste fuego, te pones cada día que tuve la gente y se derrite el cielo Oh, fuego, fuego, cuando muerto mi boca, y aunque te duele, sé que te gusta porque te vuelve loca Hiciste que entendí, que mi amor no hay que ser, para qué sufrir por un lado no hay tanta mujer Eres como tú, que no hay tanta manera que, para qué pensar en otra sin tener que me quiera Es que me han hecho tanto daño, te han sufrido tanto Sellante el cielo, la vida me다가 Y meprise a ni website, y de la vida me cambiaste, y todos los que siento es cuando las dos y después de ti Porque hacé, tú te esperaba, yo te buscar en la voluntad de este mar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y cuánto guardó tu boca Y aunque te dé el sé que te gusta Porque te vuelve el trocar El día que te conocí Empezaba sonriendo Y me hiciste sonreír